Diccionario. Arroba diccionario. Hindi. Es un sustantivo que se refiere a una lengua perteneciente al grupo indoario de las lenguas indoeuropeas, hablada principalmente en la India y en comunidades de la diáspora india en todo el mundo. En un sentido general, el Hindi es uno de los idiomas oficiales de la India y es hablado por cientos de millones de personas, tanto en su forma estándar como en diversos dialectos regionales. El idioma tiene una rica tradición literaria, cultural y lingüística, y utiliza el alfabeto de Vanagari en su escritura. A menudo se utiliza como lengua franca en muchos contextos de la vida diaria y en medios de comunicación en India.